Que preciosa paz nos da en la vida y en el viajar Mientras vamos caminando a la luz de Dios De hermosura sin igual nuestra senda nos hará Mientras vamos caminando a la luz de Dios Vamos caminando a la luz de Dios Vamos caminando a la luz de Dios Con Jesús en comunión creando en la Biblia de Dios Mientras vamos caminando a la luz de Dios Con la luz que da el Señor así nos muestra su amor Mientras vamos caminando a la luz de Dios Con su santa redención purifica el corazón Mientras vamos caminando a la luz de Dios Vamos caminando a la luz de Dios Vamos caminando a la luz de Dios Con Jesús en comunión creando en la Biblia de Dios Mientras vamos caminando a la luz de Dios Sostengamos con Jesús comunión en plena luz Mientras vamos caminando a la luz de Dios Y en perfecta libertad Y en perfecta libertad no paréis por su bondad Mientras vamos caminando a la luz de Dios Vamos caminando a la luz de Dios Vamos caminando a la luz de Dios Con Jesús en comunión creando en la Biblia de Dios Mientras vamos caminando a la luz de Dios A través del mundo cruel o del valle todo hay miel Mientras vamos caminando a la luz de Dios Caminemos hacia acción donde está nuestra mansión Mientras vamos caminando a la luz de Dios Vamos caminando a la luz de Dios Vamos caminando a la luz de Dios Con Jesús en comunión creando en la Biblia de Dios Mientras vamos caminando a la luz de Dios